Música a la orilla del mar Mediterráneo y terminando en la Lucía un entorno perfecto para la política de Montambay y bueno, pues hay mucho nivel que viene mucha gente separada y mucha justicia Un saludo para mis amigos de Visit Benidorm Hola, ha sido ahí con Ero y bienvenido a Benidorm Un saludo y mucha suerte, gracias La llegada la tenemos, la Lucía salida oficial ¡Ahí los tenemos! Casi 600 ciclistas empezando, empezando su financiera Venido de todos los rincones del mundo de los fallecitos, belgas, portugueses, japoneses, ucranianos, rusos, austriacos, daneses desde todos los puntos del mundo, around the world Y ahí tenemos saliendo ahí a fuego, como se suele decir ¡Ánimo a todos! ¡Venga, vamos a disfrutar al máximo de esta Costa Blanca by Reis! En su segunda edición Primera etapa, Benidorm la Lucía, 46 kilómetros por delante ¡Mucho ánimo a todos! 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 Gracias por ver el video.